Bienvenidos a un video más de Parashat Hashabot en www.kultuvsefarad.com Hoy con la tercera aliyah de Parashat Kitiza, la cual se encuentra entre los versículos 12 y 16 del capítulo 33 del libro de Shemot, el libro del Éxodo. En estas muy breves aliyot del final de Kitiza, lidiamos con las consecuencias del becerro de oro. Entonces al final de la segunda aliyah, después de la masacre, después de los levitas, después de la plaga, Dios dice, ¿sabe qué? No, voy a mandar un ángel, si me quedo con ustedes, algo muy malo va a pasar. Y en esta tercera aliyah, Moshe sube otra vez a encontrarse con Dios y tienen, como se dice en hebreo, una conversación dugri. Dugri, vamos a hablar a calzón quitado, dugri, entre tú y yo. A ver, ¿qué pasó? Y si ustedes leen esto en hebreo, esto está lleno de la palabra re-e. Mire, usted me dijo esto, re-e, Dios. Y es Moisés el que habla la mayoría, lo que dice, dice la mayoría de las cosas. Dice re-e, usted me dijo esto, usted dijo que nos iba a acompañar, usted nos dijo que nos iba a hacer esto. Y ahora nos sale con que nos va a mandar un ángel enfrente. ¿Qué está pasando? Es una conversación tremendamente fuerte, es una conversación tremendamente complicada, en la que Moisés le pide a Dios, muéstrame sus caminos. Y prométame que nos va a acompañar, no vaya a mandar un ángel con nosotros. Y al final Dios dice, sí, los voy a acompañar y, esto ya pasa pues en la próxima realidad, conocerán mis caminos, conocerán de cierto modo las consecuencias de mi presencia, pero mi esencia, mi vodí, mi esencia no la puede conocer nadie y vivir. Lo cual pues los filósofos y los cabalistas hacen un gran, tienen grandes ideas sobre lo que esto significa. En un año, cuando tenemos la cuarta realidad aquí, quizá, podemos concentrarnos en esto. Y quiero enfocarme hoy en uno de los aspectos más contradictorios de un texto lleno de aspectos contradictorios. Y es la relación entre los versículos 14 y 15. Entonces Moisés, tremendamente ofuscado, re-e, mire, ¿qué va a pasar? Y Dios dice, finalmente, vayomar, vayomar, Dios dice, panay yelehu, mi rostro irá con ustedes, vejanojoti lah. Y lo cual es difícil de traducir, las traducciones que tengo dicen, y te haré la carga más ligera a ti. Tranquilo, 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 tranquilo Moshe, iré con ustedes. Panay yelehu, mi cara irá. A lo que Moisés responde inmediatamente, vayomer elav, y dijo a él, im en paneja jolehim, si tu rostro no va frente a nosotros. Al ta'aleinu mi zé, no nos hagas salir de acá, no vamos para ningún lado. ¿Cómo así Dios acaba de decir, panay yelehu, mi rostro irá? Si su rostro no va a ir, entonces no nos lleva a ningún lado. Entonces, cada intérprete del Tanakh, de la Torah, tiene una interpretación diferente. Rashid tiene una interpretación bastante coloquial, dice, sí, o sea, es como, es como, es repitiendo lo que Dios dijo. Dios dice, bueno, los voy a acompañar. Muy colombianamente Moisés dice, claro, porque si no nos va a acompañar, entonces no vamos a ningún lado. Es una cuestión de reforzar el mensaje. Esa es la versión de Rashid. Esto es lo que yo quería. Y si no nos lo va a dar, pues entonces no vamos a ningún lado. Esa es la versión de Rashid. Y Benesra, el gran comentarista español, se enfoca en el Lach, Behano y Jotí Lach. Y te haré la carga más, más ligera a ti. Y dice, ah, Dios está tratando de volver, se lo dice Benesra, lo que Moisés ve es que Dios se está tratando de volver a hacer lo que hizo en la vida pasada. Y decir, no, mire, yo voy con usted, yo lo acompaño a usted, pero esa gente, esa gente no vale la pena. Anijotí Lach, andaré contigo. A lo que Moisés dice, si usted no va con todos nosotros, alta, aleino, no nos saque de aquí. Todos estamos en la misma canasta. Aquí no podemos hacer diferencias entre Moisés y el resto del pueblo. Por ejemplo, si no va con nosotros, no va conmigo. Lo cual, pues, es un gran testamento al liderazgo de Moshe. O sea, Moshe sabe que él es un sadic. Moshe sabe que él es una persona justa, pero sabe también que su rol es el de ser el líder. Esa es la opción de Ibenesra. Entonces, primera opción, Rashid dice, sí, es coloquial. Es una forma de decir, sí, pero, pero diciendo, o sea, volviendo a repetir. Ibenesra es, Dios hace una diferencia entre Moshe y el pueblo. Y Moshe dice, no, no deal. Ofrézcame algo mejor, porque tenemos que ir todos. Ravmaimon, el padre de Maimonides, una de las pocas interpretaciones bíblicas que ha sobrevivido Ravmaimon es sobre esta alía. Y Ravmaimon es, o sea, dice, este verso es tan, tan, tan confuso que, para entenderlo, tenemos que entender que los versículos han sido dados en desorden. Recordemos, especialmente las parashidot de Yitro, la Torah no necesariamente está escrita en orden cronológico. Hay cosas que son presentadas antes que pasan, que pasan mucho después. Y lo que Ravmaimon dice, que esta respuesta de Dios, si panay elehu vehanojotilaj, se da, es al final. Lo cual, pues, Ravmaimon no explica por qué en la Torah aparece en la mitad del texto. O sea, Ravmaimon, ese texto es tan complicado que, para que tenga algún sentido, Ravmaimon lo tiene que reorganizar de una forma más razonable. Para aquellos que están interesados, este perush de Ravmaimon es traído por su nieto, Rabbi Abraham Bar Harambam. Abraham, el hijo de Moshe, el hijo de Maimonides, lo cita en su comentario. De él ha sobrevido un comentario al libro del Éxodo y al libro del Génesis, en judeo árabe, que ha sido traducido al hebreo. Y, justamente, este perush de Ravmaimon me ha hecho pensar en una cosa, Javier. El tiempo es lo que es. Entonces, es viernes, estamos apurados tratando de hacer Shabbat. Y, a veces, a nosotros se nos olvida que nosotros somos los que estamos en el tiempo. Dios no está en el tiempo. Y, cuando nosotros conversamos con Dios, cuando Moshe conversa con Dios, asumimos que Dios está funcionando psicoespiritualmente como otro ser humano. Y, que se tiene que reducir a las reglas espaciotemporales del diálogo humano. Pero, no es cierto. Dios trascende el tiempo. Dios trasciende la humanidad. Esto, justamente, es lo que vamos a estudiar la próxima, la cuarta realidad de Kitiza. Dios es inconmensurable con el ser humano. Entonces, Dios, ¿por qué se tiene que ajustar a las normas del tiempo humano? Hay un versículo, que es uno de mis versículos favoritos de Isaías. Que, en mi opinión, es la llave para entender un poco el desorden de esta lia. Que es, Isaías 65, 24. Antes de que me llamen, yo les respondo. Ellos están comenzando a hablar. Y yo ya he entendido. Javerín, si nosotros, o sea, cuando esta conversación está sucediendo. No es que Dios cambie de opinión. No es que Moisés convenza. Moisés no le acaba de vender. O sea, no acaba de persuadir a Dios. A pesar de que esa es la forma en la que la tradición y el texto representan este diálogo. Pero, pero, pero... O sea, si pensamos teológicamente, Dios ya sabe que los va a perdonar. Dios ya sabe que Él va a ir. Porque Dios no vive en el tiempo como nosotros. Y por eso, todas estas cosas, todos estos versículos, todos estos diálogos. Esta, Abraham regateando con Dios. Moisés regateando con Dios por el destino de los israelitas. Deben ser vistos, no tanto como una examinación de la mente de Dios. Sino como Dios educando a nuestros líderes. Sabrá a Moisés en las virtudes de la compasión. Dios ya sabe que los va a perdonar. Dios ya sabe cómo termina esto. Porque Dios no está en el tiempo. No hay forma de... O sea, Dios... El Tanaj lo dice en varias ocasiones. En Deuteronomio, en los Salmos. Dios no es un ser humano al cual nosotros podamos sobornar. Al cual nosotros podamos cambiar la opinión. A pesar de que estas sean las metáforas que utilizamos religiosamente. Dios es un rey al que le pedimos cosas. Apiádate de nosotros. Todo esto. Todo este proceso de apiadarse. De pedir. Es para nosotros. No es para Dios. Y esto es justamente... Adelantándonos un poquito a lo que vamos a estudiar el próximo año. A lo que se refiere. Al menos como lo interpreta el Rambam. Muéstrame tus caminos. A Dios nunca lo vamos a conocer. Dios es inconmensurable con nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos conocer? Los caminos de Dios. ¿Cómo se comporta Dios en el mundo? Y no solo eso. Sino luego viene el Talmud y dice. No es solo conocer los caminos de Dios. Sino imitarlos. Dios es compasivo. Hay que ser nosotros también compasivos. Dios es misericordioso. Hay que ser misericordioso. Dios es justo. Nosotros también debemos ser justos. Shabbat shalom. Para Coltub Sefarad. Se despide el Rabino Juan Mejía. Les quita la otra.